Conjunto a las autoridades de directo municipal de la Caleta que están celebrando esta actividad de las madres, ¿cómo te la consideras? Muy bien, son muy bien, porque hay gente que a veces no tienen un artículo o algo y se lo ganan aquí, y ella es muy buena, Isabel de la Cruz. Señores, seguimos preguntando a las madres hoy, doña. Iluminada. ¿Cómo te consideras esta actividad que lleva el pastor Pacheco, conjunto a una cuarta actividad? ¿Es todo lo que es el único que se da la Caleta? Muy bien, está todo muy bien. Es bueno que le den a la madre, porque yo a la que no tienen. ¿Qué te gustaría decirle respecto a esta actividad? Muy bien. ¿Bastante? Bien, me siento bien, sí, con esto.